Bueno, esta es la terminación de una etapa, arrancamos otra, arrancamos la etapa de control y hoy lo que estamos diciendo es la línea de base por la cual nosotros nos vamos a basar para ese control. La línea de base es la oportunidad que se tiene de hacer un relevamiento de las distintas condiciones del ambiente previo al comienzo de la operación de la planta y que va a servir a posteriori para evaluar las potenciales consecuencias ambientales o efectos ambientales que pueda tener la operación sobre las distintas dimensiones o matrices ambientales que están siendo consideradas. Estamos abordando la línea de base de calidad de aguas, sedimento y biota del río Negro, que es el principal recurso hídrico que está siendo potencialmente afectado por la implementación de este proyecto y de las condiciones de calidad de aire que hay en la zona, en el entorno. Podemos decir que casi estamos en condiciones de mañana firmar la autorización ambiental de operación para la planta, para que después esos verán cuando empiezan a operar, nos comunicarán y además cuando van a empezar a operar.